¿Cómo la ven que a Gerard Piqué no le está yendo nada bien en sus negocios? Ya que en los últimos que ha estado realizando no están dando los resultados que él quería. Y a pesar de que Gerard Piqué es un hombre adulto responsable de sus propios actos y negocios, algunos medios de comunicación que creo yo están un tanto confundidos están culpando a la cantante colombiana y expareja de Piqué, Shakira Shakira, de ser la culpable de esto. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Bueno, yo se los explico en un momento. El periodista Robert Rodríguez es el que ha dicho que Shakira está vinculada con toda esta desgracia económica de Piqué, ya que según dicen las fuentes ha sido la mismísima cantante colombiana quien se ha estado moviendo entre las sombras para que se rompan los contratos de Piqué, como lo fue el contrato de la Federación Internacional de Tenis. Lo cual es un poco injusto, ¿no creen? Ya que es muy obvio que el carácter de Piqué no es muy bueno y explota muy rápidamente. Lo cual ha quedado demostrado entre sus amistades en la Kings League. Y no olvidemos que quedó en evidencia que tanto Piqué como su padre se encargaban de utilizar el dinero de Shakira para el beneficio propio de sus negocios. Y en caso de que estos no llegaran a tener éxito, ocultaban su derrota con la fortuna de Shakira. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyenme con los comerciales, con un like, compartan el video y sobre todo suscríbanse y dejen un comentario. Que yo los estaré leyendo, siempre suya la joya de la corona. Bye bye. Bye bye.